Hola mis amigos, yo soy Rajvir de la India, soy entrenadora, certifica de salud y bienestar ya que sabemos que todos sufrimos dolor en la parte inferior de la espalda, aquí porque debido a nuestras largas horas de trabajo sentados y momento repetido en el cuerpo mientras estábamos sentados, te diré algunos ejercicios que usted puede hacer en la casa también en el gimnasio y también usted puede hacer estos ejercicios en la cama antes de dormir antes de empezar mis ejercicios por favor suscribirse a mi canal de YouTube y seleccione campana que cuando poner nueve videos con nueve ejercicios usted va a recibir una notificación sobre mis videos empezaremos, venga Hola amigos, este ejercicio usted puede hacer en la cama, en el piso estoy utilizando el piso con med, su posición de su cuerpo será así su cuerpo y su pierna será recta, ahora sostenga su primer pierna durante 4 o 5 segundos con su mano relajar otro relajar y cuando sostenga su primer pierna en el aire para 4 o 5 segundos exhalar relajar otro eso esos tienes que hacer 8, 10 y 3 veces usted va a relajar seguramente desde su dolor en la espalda gracias vamos a hacer su posición será como eso en la silla estoy utilizando silla usted puede utilizar cama y mesa estoy utilizando silla tenemos que hacer como eso su manos en la cabeza y su cuerpo superior va a bajar como eso y arriba cuando su cuerpo bajará en el aire exhalar y cuando abajo exhalar repetir 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 y y y y Como dice, tienes que hacer 8 o 10 por lo menos y 3 veces Por favor, entente para hacer eso Vamos a hacer otro ejercicio Otro ejercicio, como eso, su posición será eso Primero Otro Como les he dicho, cuando su cuerpo va a bajar, tienes que inhalar Y cuando su cuerpo va arriba, exhalar Cuando usted está haciendo este ejercicio, usted va a pensar que su dolor va a matar como hizo aquí en la espalda Así Usted va a relajar de este dolor en la espalda Amigos, hagan estos ejercicios, obtengan beneficios de mis videos No olvides suscribir mi canal de YouTube Para tener más efectivos videos, ejercicios nuevos En mis nuevos videos Presione la campana para tener notificación de mis nuevos videos con 9 ejercicios Adiós 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 Adiós